Hay una situación porque la delincuencia en estos últimos días al parecer se ha desbordado. Se ha reactivado, no sé qué pasa, pero muchos hechos se han presentado solamente este fin de semana. Atención porque le iré enumerando. Señores, en Sabana Perdida mataron a un joven con varios disparos. Israel berró a Crisóstomos, dejó huérfano a una niña de 11 años, de 11 meses, perdón, y ese hecho, según relatan algunas personas del sector, se produjo el domingo. ¿Qué sucedió allí? Bueno, que le quitaron la motocicleta, por favor, director, ayúdeme con el video, le quitaron la motocicleta al joven, ese es el caso, ese es otro caso. Hay un video de una cámara de seguridad que fue enviado temprano, en el caso de Sabana Perdida. Le quitaron la motocicleta, le dieron un disparo y después de que estaba tenido en el suelo, le dieron tres puñaladas y después de esas tres puñaladas le siguieron disparando. Se trata de un joven de unos 34 años de edad que resultó ser víctima de este episodio. Los familiares establecen que no hay todavía nadie arrestado por el hecho, ni hay un proceso judicial cursando. Se llevaron a dos personas, oigan esto, se llevaron a dos personas presas y supuestamente lo liberaron prácticamente de inmediato, dicen los familiares sin que la magistrada ni siquiera, la fiscal titular de la zona, revisara los medios de prueba que fueron depositados. Entonces, este es un caso que uno no sabe si es delincuencia común, si es de alguna forma ajuste de cuenta, si lo confundieron, porque la forma en la que murió habla de algún nivel de saña, un balazo, está en el piso y después usted le da tres puñaladas, eso es una cosa como fuerte, como extraña. Y él se dedicaba, miren ahí las cámaras que reflejan, él se dedicaba a ser mensajero de una agencia de cobros, algo así. Entonces, señalan a los familiares, aunque, perdón a la familia, pero para los familiares nunca los hijos son malos, ni lo que es. Dicen ellos que él nunca había tenido problemas con nadie, ni siquiera enredado había sido llevado. Eso me llama la atención, sobre todo por eso, no poniéndolo en entredicho, sino porque nunca ha tenido un historial de persecución de parte de la policía, según ese relato. Pero este no es el único caso que ha ocurrido. Sino que también, en la 42, ayer bien temprano, a las 7 de la mañana, se la enviaron a uno. Y dos personas más resultaron heridas. Lo que reseñan allí es esencialmente que un hombre salió con dos pitolas a la balazo de un callejón, ahí en la 42 de Capotillo, en el Distrito Nacional, y resulta que la primera víctima fue un haitiano que inmediatamente recibió impactos de bala y cayó extendido en el suelo, inmediatamente perdió la vida. Pero otras personas más resultaron heridas. En el corredero que se armó, imagínese usted un domingo a las 7 de la mañana, en la 42 de Capotillo, con el ranking-dangui sonando ahí de la gente que amaneció del sábado. Como se fue a las 12 de la noche del sábado. Claro, que la gente amaneció corrido del sábado en un fin de semana largo. Entonces, en ese contexto, fácilmente celebramos todavía el triunfo del Licei, en ese contexto, es otro de los muertos que se registra este fin de semana. Pero miren, ya hablamos de lo que sucedió en Santo Domingo Norte, en Sabana Perdida, en el Distrito Nacional en la 42. Pero oigan esto, señores. En La Vega se metieron a una peluquería plena a luz del día. Y el video está ahí. Yo creo que esas explicaciones sobran. Dos personas, dos motorizados, con su casco, se metieron y se llevaron hasta el abejón, con el que estaban recortando ahí. Hubo un muchacho que se quedó medio pelado, que tuvieron que mandar a otra peluquería. Tuvieron que mandar a otra peluquería. Pero miren el solazo afuera, ¿eh? Estamos hablando que eso es a plena luz del día, en una de las avenidas principales del municipio La Vega, en la provincia. Miren ahí cómo las cámaras de seguridad lograron captar. Cuando ellos llegaron, como nada, como si llegaron a su casa. Y partieron a Junior Santos que la delincuencia ha bajado. Pero es que Junior Santos. Yo me llamo a Junior, yo el Santos. Bueno, sí, sí, yo que ha bajado. Bueno, pero ellos se bajaron del motor cuando llegaron. Y probablemente hoy, si se produce la reunión que cada lunes se da con los altos mandos, bueno, hoy es la semanal en la provincia de Duarte, la semanal con el presidente, pero la reunión con los altos mandos que se produce cada lunes en el Palacio de la Policía Nacional, de ahí siempre emana una nota de prensa señalando la reducción en los actos delictivos, en la criminalidad, en la República Dominicana. Y lo decía el pasado lunes, y bueno, usted está ahí en el grupo cuando hablábamos del tema, ojalá que no empiecen a dispararse las muertes violentas, los atracos, los robos, porque ellos se activan, los delincuentes cuando las autoridades dicen que hay una reducción en todo lo que tiene que ver con la inseguridad ciudadana, se activan de una manera inmediata. Y usted está viendo ahí los resultados de lo ocurrido en las últimas horas. Pero ese caso de La Vega, que ocurrió en la calle Oliver Lora, los veganos saben de qué le hablamos, bueno, usted de allá, de La Vega, saben de qué le hablamos. Villa Lora, es un sector céntrico. Este no es el único caso que se ha presentado allá en La Vega, sino que la gente ha comenzado a plantear el tema de los negocios. Hermano, usted con el cuello tirado hacia atrás, afeitándose la barba, y que venga este hombre, pero ahí no se murió uno que le hayan llevado un pedazo. Esto es delicado, esto es delicado. Ya no hay, ya no hay eso siempre. Pero que no es a las ocho de la noche, que hay, que la oscuridad te ayuda, no, no, no. Eso fue tempranito. Pero bueno, eso es en La Vega. Pero en Los Cacaos, en Los Cacaos, ahí entre Los Cacaos, Cambita y San Cristóbal, señores, una iglesia, una iglesia, atracaron, la iglesia la están demoliendo para reconstruirla, y se llevaron los materiales de construcción, y se llevaron los insumos que utilizan los trabajadores. ¿Cómo es? ¿Llevaron los blogs? Se llevaron los materiales de construcción y los insumos que utilizan los constructores para el proceso de... Ay, señora, las tu obras. ...para el proceso de readecuación de esa obra. Señores, pero esto es increíble, y reseñan... Llevaron los clavos y se llevaron todo lo que había ahí, la maceta, el cincel, los martillos, Ahí tiene que haber complicidad de alguien que está, por lo menos, trabajando en la obra. Bueno. Nadie va a salir a investigarse ahí, hay blogs, este evento, que denunciamos recientemente que la seguridad de las iglesias la habían retirado, ¿no? Sí. Ah, bueno. Bueno, mira ahí cómo va parte del proceso, y señalan los comerciantes de la zona, o sea, se nota el primero que está regado, porque, imagínense usted, mire ahí, ellos llegan muy campantes, y FUAP cargan con todo, miren ahí, para que no crean que es un juego, miren ahí el video de la cámara de seguridad, se lleva, pala, pico todo, no, la pala y lo pico, no, la varilla no son tan cortas, yo no sé cómo el diablo no le sale, ahí se lo lleva, yo no sé cómo, miren esto señores, yo no entiendo esto, los comerciantes de la zona, han tenido, que comenzar a cerrar temprano, el colmadero y el mínimo, ha comenzado a cerrar temprano, que cerraba a las 10 de la noche, está cerrando a las 7, y a las 8 de la noche, ¿por qué? Bueno, porque, eso está afectando también, los comercios tradicionales, ellos establecen, que eso ha generado pérdidas, y que en algunos casos, incluso han tenido que despedir empleados, para poder sostener el negocio, porque, no está produciendo lo suficiente, la productividad baja evidentemente, porque no se está vendiendo, la gente está cenando temprano, porque tiene que ir temprano al colmado, para comprar lo que va a comprar para la cena, y bueno, recogerse así, reitero los lugares. Mira, te manda Tomás Aquino Méndez, bueno, que bueno, me lo está enviando ahora mismo, un artículo que le hizo, sobre otros hechos, si tú puedes agregaselo ahí, que dice ahí, Don Tomás Aquino Méndez, Ladrones Invisibles, se titula, del listín diario, para que lo busquen, y lo puedan ver, dice aquí, el lunes de la semana pasada, en el sector Alma Rosa II, de Santo Domingo Este, fueron asaltados, tres comercios, tres pequeñas empresas, de las que viven, tres humildes, y numerosas familias, ese mismo día, en Punta de Villamé, ya otro comercio, fue robado en horas de la noche, la madrugada del martes, fue aprovechada, por delincuentes, para meterse, en una tienda de celulares, y equipos electrónicos, allí se trajeron, gran parte de la mercancía, destruyeron lo poco, que quedó en su interior, un negocio de venta, ese mismo día, de venta de comida, víctima de los ladrones, en Herrera, tres reportes, perdón, reportes de acciones similares, en La Romana, Moca, Villa Central de Barahona, Villa Consuelo, Villa Juana, Sabana Perdida, a eso de su mutaxista de Uber, asaltada por dos jóvenes, fue a poner la querella en cuartel, en Villa Consuelo, allí le sugirieron dejar eso así, pero esos ladrones, al parecer son invisibles, le exhorto a que lo busquen en el listit diario, el artículo completo, así se titula el artículo, exacto, ladrones invisibles, pero señores, Tomás, muchísimas gracias, muchísimas gracias, toma la relación pendiente con nosotros, cuidado si les roban la idea, pero oyente esta, les roban la idea, pero les roban todo, volviendo a los cacados en cambita, oyente esta, les robaron en uno de los negocios que se metieron, en un negocio de un colmado, los cuchillos, los cuchillos de picar la carne, de partir tal jabón señores, armas blancas funcionan, las lámparas y los abanicos, que tenían en ese negocio, cuáles son las razones que establecen los comerciantes, y las personas que viven en el sector, bueno ellos dicen que, recuerden que hace dos meses, cumplimos, bueno en estos días cumplimos dos meses, de que el presidente en una semanal, estableció que iba a buscar a Kiko Laquema, y que estaba casi capturado, bueno, resulta que ellos argumentan, que en las últimas semanas, después de que pasó todo el alboroto de Kiko Laquema, que no lo han capturado todavía, ha bajado prácticamente a cero, la vigilancia policial, y como ha bajado prácticamente a cero, la vigilancia policial, por esto, entonces los ladrones han tomado el terreno, y se han aprovechado de la ausencia, de la policía, para entonces, ser ellos quienes comanden, el patrullaje de la zona, en los comercios, llevándose todo, en cuanto encuentran a su paso, eso es parte de lo que se está dando, en múltiples zonas del país, aunque en el caso de San Cristóbal, lo puntualizo, porque, bueno, todavía se espera la captura de Kiko Laquema, dos meses después, y en principio, de lo que se hablaba, era de una ralentización de la economía, a partir, de un toque de queda prácticamente que había, recuerden que cuando estaban buscando Kiko Laquema, dejaron de dar clases en Cambita, los negocios estaban cerrando temprano, estaban viniendo solamente por una ventanita, porque la situación estaba bastante agitada, en ese entorno, y que hoy, lo que sucede es todo lo contrario, la ausencia de la policía, ha generado un estímulo masivo, a los delincuentes, para que sean ellos quienes dominen el terreno.